¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos a Marvel Zombies Heroes Resistance. Esta es la versión retail. Quiere decir que no va a tener tantas miniaturas, ni va a tener tantos componentes. De hecho, la caja es más chiquita de lo que creí. Aquí pongo un fungo para que se den una idea de qué tan grande está la caja. Y bueno, eso habla del contenido que hay dentro. Pero bueno, vamos a quitarle el celofán al juego y vamos a ver qué hay dentro. Y lo primero que nos encontramos es contenido gratis de Simon. Aquí está el código QR si lo quieren escanear. Tenemos el instructivo que la verdad está bastante grueso. Las reglas son muy tradicionales de Zombieside. Si ya han jugado van a encontrar varias similitudes. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que notar. Como el hecho de los poderes de los héroes, cómo funcionan. Y cómo van a funcionar también las abominaciones. Que son los héroes que ya conocemos, pero en su versión zombie. La verdad viene muy bien explicado, con bastantes ejemplos. Y para hacer una versión retail, el hecho de que traiga 8 misiones le agrega bastante rejugabilidad al juego. Tenemos bastante cartoncito. El cartón la verdad se siente bien, es un cartoncito grueso. Tampoco voy a decir que es muy muy grueso, pero es bastante sólido. Tenemos todos los standees. Como dije, este juego no va a tener miniaturas de Zombies. Así que todo viene como pequeños standees. Y las únicas miniaturas van a ser los héroes. Tenemos algunos otros tokens. Y este juego solamente trae 4 losetas. Desconozco a ciencia cierta si estas losetas van a venir ya en el juego base. Y esto simplemente es arte repetido. Pero de todas formas esto permite tener bastante rejugabilidad. Ya sea para este mismo juego. O si eres uno de los backers de la versión grandota de lujo. Tenemos algunos de los héroes que vienen aquí. Tenemos a Spider-Man, Black Panther, Wasp, Hulk, Vision, el Soldado del Invierno, Winter Soldier, Buki. Y estos son los héroes con los que vamos a poder estar jugando en esta versión. Una de las cosas buenas es que esto es compatible con la otra versión también, la versión de lujo. Tenemos las bases para los standees. Tenemos los clips que vamos a usar como el Zombieside tradicional. Es decir, vamos a estárselos poniendo a las tarjetas en lugar de tener nuestro tablero. Los dados adicionales. No se alcanzan a distinguirlo, pero en estos dados personalizados los puntitos son balazos o marcas de sangre. Y también tenemos la marca de los dientes. Tenemos las bases para los diferentes jugadores. Varias de las cartas donde vamos a tener algunos de los personajes que queremos estar rescatando. Y todo el deck que va a manejar la inteligencia artificial de los zombies. JJ Jameson. Okoye. Paper Pot. Sharon Carter. Wong. Happy Hogan. Tenemos al Capitán América Zombie. Iron Man Zombie. Scarlet Witch Zombie. Doctor Strange Zombie. Y aquí tenemos todas las cartas que ustedes ya conocen de mucho Zombieside. Y algo distintivo son estas cartitas de habilidades que ningún otro Zombieside había tenido. Al menos que yo conozca. Puedo estar completamente equivocado porque hay muchísimas expansiones. Y aquí tenemos las miniaturas. Entonces si te gustó este video no olvides suscribirte. Activar la campanita y seguirnos en las redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos que estamos jugando. Y les voy a dejar close ups de todas las miniaturas que vienen en el juego. Para que las puedan apreciar mejor. Así que los dejo con las miniaturas y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.